Chicas, muchas gracias por darle play al video. Este es el video del sorteo que estábamos esperando. Esta es la aplicación que voy a utilizar. Como ven, lo voy a hacer desde mi teléfono. Es la aplicación de Sandra Seeders para agarrar todos los comentarios del video. Aquí voy a empezar a buscar el video en mi aplicación de YouTube. Ya como vieron, abrí la aplicación de Random para sacar los comentarios del video. Por eso yo les decía que tenían que comentar en el video, chicas, porque todos los comentarios del video del sorteo los va a recoger esta aplicación y los va a sacar una al azar. Así es que es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de copiar el link del video para pasarlo a la aplicación y que se carguen todos, todos, todos los comentarios. Fueron alrededor de 3,900 comentarios. Se tienen que cargar. Es lo que estoy haciendo en la pantalla a sus ojos para que vean que todo está derecho, limpio y sin trampas. Yo no iba a sacar la ganadora, chicas. Yo no podía sacar la ganadora del mejor comentario o no podía hacer eso. Iba a ser al azar. Como era un sorteo, el sorteo se regala a la persona al azar por suerte. A la que, pues, por suerte le toque ganar. Así es que, pues, de verdad, honestamente, quisiera darles a todas, quisiera acercarme, ayudar a tantos comentarios que miré tan conmeodores. De verdad, yo quisiera poder hacer más, chicas. Lo siento mucho de corazón. Me rompe mi corazón leer muchas historias que me han escrito. Me da mucha, mucha alegría mirar que entre ustedes se apoyen. Miré un comentario de una hermosa chica donde muchas de ustedes le comentaron que la podían ayudar. De verdad, honestamente, me llené mucho, mucha alegría. Yo contacté a la chica, pero no he tenido resultados. Ojalá me pueda contactar con ella. He tratado de buscarla, pero no la he podido encontrar. Así es que, de verdad, gracias a todas. Ahí, como ustedes están viendo, se están cargando los comentarios. Están cargándose todos, como les dije, ahí arribita dice 3905 comentarios, 40 páginas. Y es lo que está haciendo en este momento la página. Están cargándose todos. Como ven, ahí en el inicio se ve el enlace de mi video. Y es que ahorita sacaré a una chica. Así es que, suerte, suerte, de verdad. Suerte a todas. Espero que la que gane sea de alguien que de verdad lo necesite. Va a tener solamente 24 horas para comunicarse conmigo. Si en 24 horas ella no se comunica conmigo, lo siento mucho, pero tendré que buscar una nueva ganadora. Aquí viene la ganadora, chicas. Aquí yo apachurraré o presionaré o tocaré el botón anaranjado que dice que va a sacar una ganadora. Y rápidamente la aplicación te elige un comentario al azar, que es el que será ganador. El título del video decía sorteo internacional, así es que será internacional. Y muchas felicidades, mi Ceci Hernández. Para ti es el premio. Y el comentario dice, hola, te digo desde hace un año, que a decirte sigo desde hace un año. He aprendido mucho con tus videos. En verdad me gustaría ganar, me encantan tus videos. Muchas gracias, mi Ceci Hernández. Muchas gracias por el apoyo de todas. De corazón les mando bendiciones, les mando todo lo mejor. Les mando muchas, 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 muchas bendiciones. De verdad, el negocio se comienza de poco a poco. Ahora sí que voy a mirar si Ceci está suscrita a mi canal. Y como vieron, ahí aparecí en primera fila suscrita ella a mi canal. Así es que, Ceci, tú eres la ganadora, mi hermosa. Tienes 24 horas para comunicarte conmigo. Y voy a poner en la cajita de descripción mi Instagram o mi correo electrónico para si gustas buscarme por esas dos redes sociales. O si me tienes en Facebook, también podemos hacerlo por Facebook. Así es que muchísimas felicidades, de verdad, muchísimas felicidades. No se me pongan tristes, chicas. Dios nos va dando poco a poco lo que... Para que nosotras vayamos saliendo adelante. Dios nos los va dando poco a poco. No se desesperen, tengan fe. Yo así comencé. Si ustedes se regresan un poquito a mis videos, ustedes van a ver cómo yo comencé con una cajonerita de cuatro cajones donde no tenía más que lo más básico. Así es que, de verdad, gracias. Las quiero mucho. Gracias por el apoyo. Dios me los bendiga. De verdad, les deseo muchas, muchas, muchas buenas vibras. Muchos buenos deseos a todas. Muchas bendiciones. Y las dejo, las miro pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.